Hola, molé! ¡Ya hace gusto! ¡Quiero! ¿Qué quieres? ¡Sí, quiero! ¡Sí, quiero! ¿Tú sabrás? ¿Qué dices? ¿El pepino? ¿Yo no quiero pepino? ¡Hola! Yo no, a mí no. Esta no. Cerro más raro. Le va a dar toda la bolsa. Una de una. Si tengo dinero, no sé cuánto es. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cinco de cinco? Cuánto de cinco. Gracias, cariño. ¡Adiós! 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 ¡Mónica! Tú tienes un problema. ¿Y qué está? ¿Me está mirando? Yo vale así. Porque hacía la única de baile. Que le cuesta una mierda. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces? Bueno, Paola, tú te hiciste... ¡Ay, Mónico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, de puta! ¡Qué 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 puta! ¡Ay, qué bonito! ¡Uy, qué puta! ¡Qué puta! ¡Dios, dios, dios! ¡Me le da un ataque! ¡Por mí me da un poco! ¡No voy! ¡Qué puta! ¡Venga, adiós! ¡A ver si me puedo comprar una apolitana con cinco céntimos! ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡Mañana! ¡Adiós, guapa! ¡Que seas culo! ¡Espera, tía que se me tocó! ¡Ja, ja, ja! ¡No voy a gastar con la prenda! ¡¿Qué haces?! ¡Que se va a quedar guapa, Paola! Ya está, venga, ya. A ver, ¿a qué día estamos? A 17 de mayo del 5 de 2011. Martes, ¿no? Estamos entrando por los marangos. A ver, le toca ahora a Mónica el baile, ¿no? El baile de los marragos. Sí, el baile de los marragos. El baile de los marragos. Y a mi puerta, vamos. ¿En qué? Sí, sí, sí. Al baile de kick-up break-dance al moderno. ¿Al moderno? Yo soy español-indis. O, ¿cómo se diga? Españil. O, ¿cómo se diga? ¿Está bueno? Mira. ¡Ay, Dios! Mónica, los jueves no hay... Tengua, ¿verdad? No sé, pero no lo voy a ir. Vaya a la cama. No sé, soy de estudiar más. Sociales, repasando, trae todo. Bueno, sí, me voy a ir a la etapa aquí. Es complicado ser una serpiente. Yo también tengo las mentiras sociales el viernes. ¿Tengo las mentiras? ¿Tengo las mentiras? No. ¡Eh! ¡No me voy a ir a la escuela! ¡No! 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 el barrio mamá y me voy a tener que tener que tener que tener que tener que tener la verdad ni nada el 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 ¿Aquí? ¿Ahí termina ya el esperamiento? ¿Eh? ¿El torneo de la gota? ¿Ha ido ya todo? Pues que... El torneo ya no puede quedar dentro y no voy. ¿Hola? ¿Me querés hablar? ¿Aquí está ahí? ¿Por qué está ahí? No... ¿He... ¿La está en el lugar? ¿He... ¿Sabéis? ¿No sé? ¿No lo encontrarán? ¿És no? ¿Sabéis? ¿És no? ¿En cuál tengo tiempo? ¿No? ¿Qué tío habita visto el viejo? ¿Si? ¿Pinto? ¿Ne muestrame lo ya? la ciudad de la urgencia un picho, entonces pone aquello un picho un picho un picho, un picho un picho un picho un picho un picho un chocho, no entendía que está aquí la un pino jajaja 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 por ciento aunque no en parte de la mano el por el día el por el marano para los que no hay ganó en la primera vez en el paulado en la mañana de ella los perros ya que la pina en parte de juan manuel no reparado por el cual es ahora lo que va el Tres, tres, consolatorios, un paño para limpiarse, y un, y un, un así, un pedo, no sé, y un preservativo. ¿Un preservativo? No, trasero. Claro, para hacer el deslamo. Mónica. ¿Cuándo nos está aquí y para por favor? ¿Ahora viene? Sí. Un garaje, hombre, para el triqui triqui. Y eléfono. Me pone un goraje, pero bueno. Un goraje. Un gorila. Un gorila en el pino. ¿No? Goraje. En piedra, miro. Marquina, seis, dos, no. No, no. Marquina, espera. Acorda yo, venenter, prensa. ¡En! No, no, no! Premela, seis, dos, una, teveo, dos. Pele, nueve, ocho, dos. No, y como tenés, a mi volver bueno que has provincia. Gracias a miซ comme le harán en mejor. Madre, miНуle, en más reporto de los teos, prensa, por no. Dile que se ha tirado el piso, ¿eh? El pel, que se ha tirado el piso Vamos, que hay un piso al borracho Vamos a ver, no tengo que pasarlo corriendo y se me queda así Ni yo Bueno, Sandra se va a morir Ha sido una experiencia muy dura Ay, la prima y la quiero Yo no quiero No quiero Ojalá, ojalá ¿Estás corriendo y se queda así? ¿Mirando adentro? Yo creo que Buscando comida Mierda Me ha entendido, meando Digo, buscando Que tienes que venir porque Viene su cumpleaños Y tienes que venir porque no Porque ya no tenemos que dar a la tirada Que los padres de Sandra me vas a molestar Y tal Es que igual que Igual que a Sandra le pone una orden De que Este día Seguido Seguido No vino Hostia Pues si que ahí Hostia Que bueno Igual que a Sandra le ponen Subo la salita Y a tu amiga Tú también Mónica Tú tienes que comprarla con tu día A ver Que es que hasta la noche Que se ha ido Pero estaba ya Comenciándola El video Venga Adiós Adiós